Señores y señoras, hoy les presento un producto que les cambiará su vida por completo. El filtro de la agua alcalina la ayudará a sentirse mucho más saludable. Aquí tenemos la señora Larisa que ha gustado el producto. Larisa, ¿usted ha tomado la agua alcalina? Sí, fíjate que yo tengo un par de meses tomando la agua alcalina. ¿Y cómo se ha sentido? Bueno, pues yo me he sentido mucho mejor físicamente. ¿Y con qué le ha ayudado? Me ha ayudado a mejorar mi misión. Fíjese que hasta le veo los defectos a mi novio perfectamente. Me ha ayudado a dormir mucho mejor. He bajado de peso y con muchas otras cosas más. ¿Has cambiado tu estilo de vida? Ah, pues por supuesto. Ahora que he bajado de peso, pues me he comprado ropa más sexy. Fíjate que he cambiado de novio como cuatro veces. Cuatro veces, fíjate. Amigos, yo les garantizo que si usted compra el filtro de la agua alcalina su vida será mucho más saludable. ¿Y qué pasa? Un minuto. Un minuto. ¿Quieres hacer un corte y empastar con una parte más? O ya con un minuto de agacer. ¿Y hay que hacer el pajamón? ¿Papé? Perfecto. Gracias. Listo. Gracias.